El proyecto europeo está en crisis, es la crisis más grave de su historia. Incluso podemos decir que el proyecto europeo ha encallado y de momento no se percibe que pueda volverse a poner en marcha. Lo que tenemos que plantear es por qué ha encallado de esta manera, por qué tenemos la sensación de que lo que se empezó hace un poco más de medio siglo pues ha llegado hasta aquí y no va a llegar más lejos. ¿Por qué tenemos esa sensación? Bueno, yo creo que la cosa viene de atrás. Y ya el euro se hizo mal. El euro se hizo de tal manera que solo permitía un tipo de políticas. Se aprovechó el euro para privar a los ciudadanos de la opción de hacer políticas keynesianas. Obligarles a que la única política monetaria posible dentro del euro fuera la política de perfil neoliberal. Ahí empezó el problema. Pero después la constitución fue rechazada. La constitución europea hubiera permitido visualizar Europa, hacer Europa comprensible y hubiera permitido dotar a Europa de mayores competencias. Y ponerla en posición de hacer frente a la crisis. De todas maneras, la mala noticia de estos últimos años es que cuando se ha desatado la crisis y cuando había que volver otra vez a poner más a la solidaridad europea, que es lo que siempre se había hecho durante 50 años, cada vez que había una crisis Europa ha aprovechado para crecer. Había la frase aquella de que no podemos desaprovechar una buena crisis, porque de cada crisis salía un crecimiento europeo. Esta vez ha sido al revés. La primera vez que ha sido al revés. ¿Y por qué ha sido? Porque, sorprendentemente, Alemania ha dejado de actuar solidariamente. Alemania ha sido el gran motor de Europa. Económicamente ha sido el país más solidario y el que ha mostrado mayor vocación de dotar de competencias a Europa, de dotar de Europa de su plan nacionalidad. Pues Alemania, en lugar de responder solidariamente a la crisis, ha decidido dejar de ser solidaria. ¿Por qué? Porque, evidentemente, desde la caída del mundo muchas cosas han cambiado. Han cambiado, pues que ya no se sienten tan pendientes, digamos, de la presión soviética del otro bloque, que no tienen una reivindicación pendiente de la unificación porque ella está reunificada y, sobre todo, porque se sienten la presión de la competencia de los países del este recién incorporados a la Unión, que uno sabe mucho más bajos. Por todo eso, Alemania se siente muy presionada y los ciudadanos alemanes ya no quieren ser solidarios. El proyecto inicial de Europa era ilusionante. Partió de la base de la reconciliación entre Alemania y Francia que se extendió a otra Europa. Yo creo que esta es una palabra cable. Reconciliarse. Y reconciliarse sobre la base de cosas tangibles, de proyectos concretos. Empezó por el carbono y el acero, se extendió al comercio, añadió más tarde la moneda única europea para unos cuantos países. Yo creo que recuperar un sector y un proyecto movilizador y estimulante sería clave. Y esto nos lo enseñan los padres fundadores. Pero, por otro lado, también convendría recuperar un espíritu de complicidad entre los principales dirigentes europeos, mayor pragmatismo y mayor solidaridad entre ellos, como nos enseñan los Schumann, Adenauer, de Gasperi, etc. Y muchos otros. Yo creo que unos políticos más comprometidos con el proyecto europeo, más honestos, como los padres fundadores, y más solidarios, harían falta para relanzar esta Europa que ahora está en crisis. Lo que necesitamos es una Europa normal. Una Europa no que tenga todas las competencias. Tenemos una Europa que tenga las competencias adecuadas. Hay muchas cosas que se gestionan mejor a nivel de un Estado-nación, a nivel de una comunidad autónoma, a nivel de un municipio. Pero hay que tener las suficientes competencias como para regular los mercados. Se ha acuñado últimamente la expresión la democracia conforme a los mercados. O sea, da la sensación de que son los mercados los que imponen a la democracia las leyes. Eso no puede ser. Porque eso ha pervertido completamente la democracia. Lo que necesitamos es que una Europa democrática en que los ciudadanos con sus votos puedan determinar las políticas económicas y puedan disciplinar los mercados. Por lo tanto, tiene que ser suficientemente fuerte esta Europa que queremos construir como para poder ejercer, implementar esas políticas económicas que los ciudadanos han escogido. Esto, a día de hoy, con la actitud que tiene Europa, no es imposible. Luis ha dicho que necesitamos una Europa más fuerte. Y es verdad. Y para que sea más fuerte tenemos que simplificar. Si gobernar para 500 millones de habitantes es difícil, es mucho más difícil que gobernar para un pueblo de 5.000 habitantes, hay que simplificar mucho. Y la mejor manera de simplificar es otorgando confianza. Una confianza que, en estos momentos, los dirigentes europeos parecen no tener cuando la clase política más está en entredicho. Esa confianza, recuperar esa confianza en Europa, significa invertir en una Europa con alma. La Constitución Europea, que no se aprobó y que criticamos esa desaprobación de la Constitución Europea, ha quitado a Europa de sus símbolos. Y esos símbolos son imprescindibles para regenerar una confianza y, sobre todo, para que nuestros líderes puedan ser, en ese sentido, puedan estar más identificados con lo que quieren los votantes. Por ejemplo, necesitamos que la Comisión Europea responda ante el Parlamento Europeo, no ante un grupo de Estados. Necesitamos que la Comisión, para que sea más fuerte, tenga menos comisarios, no los 28 que tiene ahora, sino que sean muchos menos. Por ejemplo, necesitamos que no solo las instituciones europeas, sino a todos los niveles de gobierno y, sobre todo, la sociedad civil se implique más. A las puertas de unas elecciones europeas conviene participar, conviene ir a votar, que es un modo de participación, pero no el único. Los ciudadanos europeos pueden promover iniciativas ante el Parlamento Europeo, pueden asociarse. Las instituciones culturales deberían tener un papel todavía mayor en esa implicación de la ciudadanía europea con relación a muchos temas que cada vez más se deciden a nivel global. Por ejemplo, la lucha contra la progresa, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra los movimientos financieros especulativos a escala internacional, todo eso no se puede decidir a nivel local, se tiene que decidir a un nivel superior y por eso queremos una Europa más eficaz, pero al mismo tiempo que responda ante la ciudadanía.